¡Suscríbete al canal! Hace exactamente 8 años Tiempo más que suficiente para que entre a este formato Dicho esto, estamos en 2014 Brasil es humillado en su propio mundial Five Nights at Freddy's nos sorprendió con su historia Y sus secuelas de cada mes Se estrenaron animes por primera y única vez Como Black Bullet y No Game No Life Y también se estrenó una película Sin pena ni gloria por cines Que pintaba como una cinta de acción Pero contra todo pronóstico Tuvo un buen recibimiento en crítica y taquilla A tal punto de darle una secuela Unos años después Hoy toca hablar sobre The Qualyser o El Justiciero Una cinta que demostró que Denzel Washington Es un actor nato ¡Comencemos! Robert McCall es un hombre que aparentaba una vida normal Hasta que unos mafiosos atacan A una persona que conocía Lo cual lo obliga a desempolvar ciertas habilidades Que prometió no volver a usar Ahora empezará a impartir justicia propia Aún sabiendo que solo le traerá Enemigos peligrosos Esta película sigue el mismo sendero Que la primera entrega de John Wick Un asesino que quiere escapar de su pasado Pero vuelve a ir por circunstancias de la vida En el caso de Robert se debe más que nada A un sentido de justicia Que a uno de venganza Lo que hace que uno empatice con él De manera más natural que con John Wick Asimismo El rumbo de la historia es el mismo Que todas las películas de justicieros anónimos La diferencia Es que el desarrollo de la historia Nos brinda sangre Acción y tensión De manera mesurada No busca darnos cuadros y cuadros de golpe Sino que comprendamos Cómo es el mundo de Robert Por qué hace lo que hace Y quiénes se ven afectados Denzel Washington la rompe Como un justiciero retirado Y multifacético No busca ser misterioso Ni exagerado Como algunos personajes de acción Sigue su propio camino Y este se complementa Con una gama de secundarios Que lejos de ser solo secundarios Dan su aporte a la trama En especial el villano Debo decir que la enemistad Entre Robert y Nikolai Ytchenko Interpretado por Martin Sokas Es irrepetible Ambos tuvieron pasados turbios Y ambos no titubean En su actuar La diferencia Es el cómo usan sus habilidades Y cuál es la filosofía De cada uno al respecto Robert busca ayudar al débil Y Nikolai Recordarle quién es el jefe Polos totalmente opuestos Que se enfrentan física Y mentalmente Obviamente el guión Sale a favor de Robert Pero igual se agradece La rivalidad Y cómo ésta toma forma Finalizamos esta sección Aplaudiendo la musicalización La fotografía Y la ausencia de romance Innecesario Y desnudos Esta es de las pocas cintas Del género acción Que Me alegra decirlo No tuvo muchos tropiezos En el guión O el aspecto técnico Las coreografías están ok No son tan abusivas Como en John Wick O cualquier película De Sylvester Stallone La lógica en cada masacre Está dentro de los estándares De normalidad Y son pocos los huecos En su historia Como el pasado de Robert Sus conexiones Que nunca lo delaten Los testigos O sus víctimas Que sobrevivieron A sus golpes Eso sí La película A pesar de no tomarse en serio Sí que se toma su tiempo En varias subtramas Lo cual puede llegar A desentonar Con las personas Que esperan golpes Y más golpes Punto De Acqualizer Es una refrescante historia De acción En un cine Estaturado De películas similares Pero que pocas veces Consiguen diferenciarse O al menos Llegar a ser recordables De 1 al 10 A esta cinta Le doy Un merecidísimo 7 No me sorprende Que le dieran Segunda parte Y aparentemente Le están produciendo Una tercera Ojalá que esta franquicia No sea sobre explotada Ya que antecedentes así Los tenemos Y muchos Pueden ver la película Por Apple TV O Google Play Por mi parte Eso sería todo Pueden dejarme sus opiniones Sobre la película En comentarios Que yo estaré muy feliz Por leerlos Ya saben que hacer Si el video les gustó Yo solo paso A despedirme Soy San Leonardo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!